Un nuevo puesto policial fue inaugurado por las autoridades en el municipio de Lolo Tiquillo, en el departamento de Monazán. La instalación de esta sede policial contó con el apoyo de la comunidad. Para el director general de la PNC es importante que se brinde un servicio de calidad a la población y es más importante aún comprometerse a realizar un trabajo eficiente y eficaz. ¿Tenemos un compromiso de patrullar? Sí. ¿Tenemos el compromiso de detener delincuentes? Sí. ¿Pero es esa nuestra función más importante? No. La función más importante es estar siempre y a cada momento vinculados a la gente, a la comunidad, a quien nos necesita, a las víctimas de los delitos, a las personas que por alguna circunstancia requieren de la atención y de los servicios de la Policía Nacional Civil. Las autoridades esperan que todos los municipios tengan sus sedes policiales y de esta forma lograr una cobertura en el territorio.